Ya estoy acá en la farmacia esperándote, vine a probar el faso estatal y tengo mis dedos desmorrugándote, dame fuego y vamos a quemar. Fasito, venden la farmacia tremendo fasito, porro del estado te deja loquito, el faso del pepe me acelera el pulso. Bo, dice el intendente que ya lo probó, demasiado fuerte dicen le pegó, porque ve bolquetas limpias y vacías. Además, dice que es ágil el corredor garzón, y ve trabajando a los de adeón, pa' mí que se lo confunde con balizas. Sí, también lo probaron en la oposición, dicen el cuquito que él no le pegó, es que toma mercade que tiene trece. Ya no sé, si Graciela Bianchi lo probó también, si le pega nunca vamos a saber, porque igual vive diciendo boludece. Yo compré un 25 y miré a Peñarol, que traía un 9 que tenía gol, y ganaba algún partido trascendente. ¡Pah! Este porro ahora está pegando mal, vi que estaba lleno del parque central, porque al nacional lo hace grande suje... Grande suje... Ah, lleno del parque central, boludo, nunca, esto es alucinógeno de verdad, oh... ¡Qué falsito!